¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Soy Malena Hernández y le agradezco que nos siga a través de Citelevisión, aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido. El gobernador del estado, José Calzada, inició una gira por la Sierra Gorda Queretana con la colocación de la primera piedra para el sistema de justicia penal acusatorio. Ahí informó que en programas y acciones que tienen que ver con acercar la justicia a las familias en la entidad, la presente administración ha destinado alrededor de 4.000 millones de pesos en los municipios serranos. En cuanto a la construcción del sistema de justicia penal acusatorio, informó que han invertido alrededor de 324 millones de pesos en infraestructura y a la nueva etapa que incluye Tolimán, Cadrete y Jalpan, destinarán 132 millones de pesos. 2.450 millones de pesos de recursos federales y 1.509 millones de pesos de recursos estatales. Hemos invertido en lo que va de la administración 3.959 millones de pesos en todos los rubros que tienen que ver con agua, con luz, con piso firme, en hospitales y clínicas médicas, en carreteras, en caminos, en impartición de justicia. Ante la falta de colocación del puente peatonal en el libramiento surponiente por parte de las autoridades del municipio de Corregidora, el director de Protección Civil del municipio de Querétaro, Amadeo Lugo, aseguró que este tipo de infraestructuras son de suma importancia al ser un paso continuo. Previo a la temporada vacacional de Semana Santa, la Dirección de Protección Civil del municipio de Querétaro inició la supervisión de los 34 cuerpos de agua que se encuentran ubicados en la capital del estado, con la finalidad de realizar un diagnóstico y evitar que se presenten incidentes. También en el municipio de Querétaro ha habido 24 casos de ataques de animales hacia personas en lo que va del 2015, así lo informó Jorge Valenzuela Escobedo, director de Servicios Complementarios del municipio de Querétaro. Respecto al ataque de un perro en una primaria, la semana pasada dijo que las heridas fueron superficiales y que atacó a seis niños. Integrantes de la Guardia Municipal fueron reconocidos por acciones relevantes durante el servicio en los meses de diciembre, enero y febrero. Así lo dio a conocer Héctor Benítez López, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, quien explicó que con esto se refuerza el sentido de identidad de los elementos policíacos, al resaltar las labores que realizan. El próximo domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo por segunda ocasión en la entidad una marcha cuyo objetivo es hacer un llamado social en contra del acoso sexual callejero contra las mujeres, así lo informó la activista Carmen Consolación González Doyol. Debido a la necesidad alimentaria en algunas zonas del estado, el próximo domingo en el municipio de Amealco abrirán un comedor comunitario en donde el pago de los alimentos consiste en la entrega de PET. La acción es impulsada por las fundaciones Todo por Querétaro Vida, Amor y Familia, las cuales hacen un llamado a la comunidad queretana a que se sumen a esta causa mediante la donación económica en especie y humana. Alrededor de 100 personas conformarían el programa de resultados preliminares PREP del estado de Querétaro que se utilizará el próximo 7 de junio durante las elecciones, así lo señaló el consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Luis Octavio Vado Grajales. No obstante, precisó que están a la espera de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral en la materia, ya que esta es la instancia que se encarga de definirlos, incluso los de los estados. Vado Grajales confió en mantener el nivel de confiabilidad que registró el PREP de Querétaro en el 2012, año en el que se ubicó en poco más del 99%. La Red para el Avance Político de las Mujeres de Querétaro vigilará el actuar de los partidos políticos a través de un observatorio que garantice y documente la igualdad de paridad en las contiendas electorales en lo local. Además, observarán la violencia política de que pudieran estar siendo objeto las mujeres que participen. Omar Osvaldo González Aceves, aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Querétaro, expuso ante la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro las acciones que lo empujaron a buscar este puesto de elección popular. En la tercera Feria Nacional del Empleo que se realizó en Querétaro se ofrecieron 1.800 vacantes de todos los sectores económicos. En esta ocasión se planteaba colocar al 40% de las más de 2.500 personas que acudieron a entregar una solicitud de empleo. Le recuerdo que ya puede consultar la información nacional e internacional más importante del periódico Excélsior al interior del periódico AM de Querétaro que hoy el Excélsior está publicando que en el sur del país 3 de cada 10 menores de 15 años no acude a la escuela o no ha terminado la secundaria en tiempo y forma. Estoy de acuerdo con el estudio malgasto educativo de la organización Mexicanos Primero que agrega que en el resto del país el rezago en educación básica oscila entre 25 y 15%. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de las redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo corte informativo.